¡Hey! ¿Qué tal gente? YouTube de este Zook, hablando todo un poco. En esta ocasión vengo a traerles el video de la actualización de la temporada 7. Esta partida donde vamos a tratar de probar los nuevos artilugios que hay en el taller, ¿ok? Hay dos que quiero probar. Es uno que es como el que va a hacer mucho ruido y que no se va a saber de dónde vienen los disparos. Y hay otro que es no recuerdo su nombre, pero va a ser como un campo y cuando estés dentro del rango de ese campo como de fuerza o como que ya está en el juego ese azul, si estás adentro de ese rango te va a curar vida. Vamos a ver qué tal funcionan. Y vengo estrenando esta skin que es la de mujer, que en el video donde mostré todas las skins que venían en la temporada 7, dije que esta me gustó mucho más que la de hombre y pues por eso la estoy usando. Aunque casi no uso de mujer la verdad, pero me gusta, me gusta esta. Vamos a ver qué se hace aquí. ¿Qué hay gente? Parece que no. Aquí, aquí, aquí hay gente, aquí hay gente. ¿Qué haces si hasta allá? No tengo nada para dispararle, está muy lejos. Vamos a ver aquí. Vean cómo se está moviendo, estaba como desplazándose. Muere, 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 muere. Gracias. Como les decía, en esta partida no voy a intentar hacer muchas kills, sino tratar de usar esos artilugios y ver qué tanto se puede usar. Hay pasos, hay pasos. No sé dónde está. Está aquí abajo, pero no lo veo dónde. ¡Oh, aquí está! Me espantó. Bien, bien, bien. Ahí vamos, ahí vamos. No hay cofre acá arriba, pero tal vez haya alguna escopeta. No, pero hay esto y hay esto. Perfecto, lo que yo quería. Ositos para empezar a hacer eso que les dije. Vamos a entrar aquí. El bot sanitario es para curarnos vida. Y esta, la interfaz, interferencia sonora. Son los que vamos a estar probando para ver qué tal. Qué tal, qué tal. Ahí vamos a quitarnos vida ahorita que encontramos primero una escopeta. Y para probar el de curación, a ver qué tal funciona. No sé si solo voy a curar este... El daño verde, también escudo. Ahí hay alguien. Oh, tienes... ¿Dónde estás, amigo? No sé si tenga escopeta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. Oh, ya se va, se va, se va, se va. No sé dónde está. Oh, sí tiene escopeta. Bien, 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 bien. Ya agarramos escopeta. No, tenía puros DTR. Vamos a cambiar esto por esto. Esto así y esto aquí. Vamos a abrir el cofre de acá arriba. Aquí está, aquí. Bien, cambiamos esto por esto y esto por esto. Y ya estaría. Ahí hay gente. Un bot, al parecer. Ya lo mató. Si le das, amigo, gracias. Bien, bien, bien. Ahorita nos vamos a quitar tantita vida. Vamos por acá. Hay construcciones ahí. Yo supongo que es del que acabo de matar. Ojalá. ¿Qué más? A ver, podemos hacer otro. Ok, podemos hacer otro de este. Vamos a hacer este. Por si se ocupa. Aquí siento que hay alguien, ¿no? Pero bueno. Vamos a entrar hasta acá. Si vamos a poner... Bueno, no, no. Tengo que hacerme daño primero. Vamos a quitarnos vida. A ver si no morimos. Ahí está, ya me quité. Vamos a probar si quita... Bueno, si recupera escudo o solo quita... O te recupera de tu vida. Vamos a usarlo aquí. Qué bien, ahí está. Ah, no. Solo te cura tu vida... La de color verde. No cura escudo. Bueno, entonces cuando lo ocupe, pues ya lo ponemos, ok. Ahora vamos a probar... Esta. Se tira como una granada. A ver qué tan lejos se puede lanzar. Oh, se puede aventar muy lejos. Y ahí está la música. Se ve un poco. A ver si disparo. No se escucha nada. Miren aquí muchas construcciones. Ok, ok. Eso pues podría estar bien, ¿no? Como para si te vas a enfrentar contra un squad. Y que no sepan de dónde están disparando. Podría funcionar. Y dura un buen tiempo, ¿eh? Ese artilugio puede estar bien. Me gusta, me gusta. Deja el bajor un poco. Ahí. Yo creo que ahí. Muy bien, muy bien. Aquí hay muchas construcciones. Siento que todavía debe de quedar alguien por aquí, pero... No estoy seguro. Oh, sí que... Sí que hay alguien. ¿Dónde está? Tiene escopetas. Vamos a ver si le doy. Bien. Les dije que había muchas como... Eh... Construcciones y había alguien por aquí. Vamos a agarrar esta escopeta. Uno es si haya... Una de mejor color. Ah... No. Aquí. Aquí hay una verde, una verde. Esta. Muy bien, continuamos con esto. Vamos a aumentar aquí esto. ¿Qué tengo? Tengo otro bot sanitario, ok. Pero ese ya vimos que solo cura... Eh... La vida. No el escudo. Vamos a agarrar por aquí. En cuestión de gráficos, la temporada sigue... Sigue igual, sigue normal. No ha cambiado nada y supuestamente también se iba a... A mejorar eso, pero tal vez sea en... En actualizaciones... Eh... Próximas. Vamos a agarrar esto por mientras. Tenemos esto recargado. Aquí hay un escudo. Digo, un cofre. Vamos a entrar aquí. Va a estar acá arriba, entonces. La esquina de mujer me está gustando bastante, bastante. Vamos a cambiar esto por esto. Me está... Me está gustando. Vamos a regresar para acá para terminar de lootear esta parte. ¿Cómo va la zona? Ah, sí, sí, sí. Hay que ir a los asientos adictables. Hay que ir a eso mejor. Sí, 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 sí. Vamos a probar eso. Hay uno por aquí muy cerca. Vamos a darle por acá. Y así nos volvemos muy rápido por el mapa. Esto es algo muy, muy bueno porque... Ya no te tienes que gastar tantos materiales de osito para hacerte asientos. Mira, ahí aparece como la marca. Y de ahí, mero, nos vamos a aventar. Agarramos este material de aquí que estos dan mucho material. Creo que dan 10. Ah, no, 18. 10. Agarramos esto y continuamos para allá. Tenemos una entrega aérea. Yo creo que vengo por el asiento y me regreso por allá. ¿Qué onda con este hombre? Me espantó. Oye, pero si le das... Es un bot, amigo. No, que no lo pueda matar. ¿Dónde está? ¿Jugamos a las escondidas o qué, vato? Te mueres, gracias. Bien, continuamos. Vamos al asiento y luego vamos por el drop que cayó allá, ¿va? Me hice bolas con un bot. Ay, qué bueno soy. Vamos a ver dónde estás, dónde estás. ¿Dónde estás, dónde estás, dónde estás? Ya no veo... Ah, por ahí, por ahí, por ahí. Está muy bien que te lo señale así de grande porque así ya llegas sin perderte tanto o tan rápido. ¿Dónde? Aquí está. Muy bien, mira. Aquí lo tenemos. Lo agarramos y vamos por el drop que cayó por allá. Muy bien. Ya podremos movernos mucho más rápido. También me puse este paraguas. Ah, está bien padre. Muy femenino. Vamos a agarrar este drop. Ojalá no salga un AK o un SCAR. Ahí hay una persona. Vamos primero por esa persona. Yo digo... Ya se me fue. A ver si no me mata. Está un tiro. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Ahorita lo looteamos. Vamos primero a agarrar este drop que les digo ojalá me dé algo que me sirva. No me des algo de fotones, algo así. Y todo bien. Puedes construir aquí. Gracias. Escudo también estaría bien. Bien, el AK. Vamos a cambiar esto por esto. Esto lo hacemos así. Y continuamos, gente. Ahorita vamos a buscar otro asiento inyectable que esté pues relativamente cerca que no hay muchos. Pero tenemos este coche. Hay otros coches de este lado para movernos un poquito más rápido. Y continuamos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vamos a poner este para ver si lo podemos usar en la partida para ver qué tanto nos puede ayudar. Un AWP me gustaría también. Ahorita vamos por ese drop a ver si ahí tenemos suerte. Vamos con este buen hombre a ver si nos da escudo, material. Perfecto. Ese yo creo que era un bot también. Aunque no sé porque traía manejando un coche y normalmente los bots no hacen eso. vamos a meternos aquí para que sea más rápido llegar. Ok, metemos aquí. Construyes por favor, gracias. AWP, AWP, AWP. ¡Bien! Así sí baila, mija. Bien, bien, bien. Vamos a mejorar tantito el material y con esos troncos los vamos a recuperar. Aquí hay gente. Ah, no te me lagues. Ese es otro bot. Empiezan a construir así, es bot. Parece, pero tiene, no sé, un destructor. Ahorita va a ser, si sale acá arriba ahorita así de rápido, sí, sí es un bot. te mueres, por favor, gracias. Me está dando como unos pequeños laggeazos. ¡Laggeazos! No sé por qué. Muy bien. Me quito poquita vida, no creo que convenga curarme todo. Vamos a agarrar este material y nos vamos. No hay muy un asiento inyectable por aquí, entonces vamos a ver si tengo para hacerme uno. No, no hay nada. Entonces, vamos a irnos en el carrito otra vez para encontrar gente y ya nomás quedan 12, no quedan ya muchos. Igual y ganamos la partida, quién sabe. Vamos a ganar un poquito de altura. Ya que tenemos el AWP y podemos disparar de lejos. Aquí mataron a alguien. Aquí hay tiros. No sé por dónde, no sé por dónde. Muéstrense, muéstrense. Si es de esa construcción es otro bot por cómo está ahí. Otro bot, pero le estaba disparando a alguien que por su construcción está por ahí. muerto. No sé si ese era. Alguien me está disparando. No lo veo, no lo veo, ya lo vi. Es ese que está ahí, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí para ver si se distrae. Y de aquí. Bien, le dimos, le dimos. ¿Dónde está ahora? Vamos a intentar acercarnos un poco. No le di ni una bala. Es el hitmarker, gracias, hitmarker. Sabía que iba a disparar con eso. Construyes, por favor. Gracias. Vamos a tratar de tirarle granadas. rayos, 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 me ganó la altura. Vamos a movernos, vamos a movernos. Acá arriba, acá arriba. ¿Dónde estás? No lo veo, no lo veo. Vamos a ponernos esto. hay que hacer otro por si necesitamos. ¿Dónde está este buen hombre? Ahí está. ¿Ya lo usó? Ya. Vamos a ver si le matamos en el aire. Rayos, se nos fue. Solo ahí es cuando yo uso el disparo automático, la verdad. En otras circunstancias lo veo como muy meh. ¿Dónde estás? Se me pierde la sensibilidad. Vamos a cambiar esto por esto. Igual ya este hombre me mata. No estoy seguro. Vamos a bajar. Ya se perdió mi sensibilidad. Rayos. Lo malo es que tiene lanzagranadas también. Y eso no me gusta. Bien. Cáete, cáete. No me dejas construir aquí. Muy bien. Muy bien, creative. Me encantas. Te amo. ¿Dónde estás? Buen hombre. Mi sensibilidad ya valió para tres cosas. No sé dónde esté. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? No está ahí. Ah, mi sensibilidad está que se la lleva la shed. Este buen hombre no sé a dónde se fue. Rayos, rayos. Ni modo, ni modo. Sigamos. Mira ese otro lagazo, otro lagazo. Espero que ya no esté ahí y que no me voy a disparar por la espalda. Ahí está. Qué jodes. Mira, ahí están sus... ¿Dónde estás, amigo? Rayos, ella activó esa cosa. Vámonos, vámonos. Le está disparando otro, le está disparando otro. Por ahí está, rayos. Lo tengo ahí. ¿Dónde está? Mi problema es que ya no tengo propulsor. Voy a poner este aquí por sí. Ahora, ¿dónde está este hombre? Ya no sé dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sube, sube, sube. Perdón por no estar hablando, estoy concentrado. Vamos a taparle la subida, vamos a taparle la subida. Ahora sí, ¿dónde estás, hijo? Lo malo es que ya subí demasiado y no tengo propulsor. Ya solo quedamos este y yo, así que tengo que tratar de bajar un poco porque si me tira la estructura estoy muerto. Aquí, míralo. Ya está disparando por allá. Rayos, si está queriendo tirar todo. Rayos, 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 rayos. Esto va a hacer daño. Ok, ok, ok. No, no apuntes ahorita. No sé si habrá visto que bajé. Vamos a agarrar esto de este hombre que quiero materiales. Perfecto, tengo esto. Ahora, ¿dónde estará este buen hombre? Ahí está. No construyas, joder. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Pero si yo estaba ya en mi... A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no, este no era el... ¿Qué le pasó al otro entonces? ¿Se cayó de... ¿Se murió de caído? ¿Qué onda? Ahí pude haberle este... dado en la cabeza pero pensé que era el otro y me precipité. Ni modo, ni modo. Pues bueno, ya vimos cómo funcionan las nuevas armas. Bueno, los menos artilugios. Ya vimos cómo se pueden utilizar en un PVP y pues ya. Eso vendría siendo todo, gente. Espero les haya gustado este video. Dejen su like, su comentario si les gustó para que más gente sepa que esto les puede gustar. Se despide de su canal todo un poco y que tengan un excelente, excelente día. Chao. Chao.